Por primera vez los medicamentos de venta libre, Advil, Centrum y Caltrate estarán disponibles en las estanterías de la tienda Hecho en Puerto Rico. Por eso la farmacéutica de los productos de manufacturación local se convirtió en la presentadora oficial del mes de la industria puertorriqueña. Para mí, Hecho en Puerto Rico tiene que ver con darle relevancia al talento de nuestro país y proyección a nivel mundial. Hecho en Puerto Rico también significa poner la calidad de nuestros productos en las manos de consumidores alrededor del mundo, algo de lo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y no menos importante, Hecho en Puerto Rico representa también las manos que aquí comercializan estas marcas y la ponen para el beneficio, la salud y la calidad de vida de nuestros consumidores puertorriqueños también. Según la presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico, la celebración de este mes es una manera de recordarle al consumidor puertorriqueño la importancia que tiene para la economía local el consumir productos del patio. Tenemos mucho que hacer y la única forma de hacerlo es bajo este techo, bajo este Paz Mundial, hecho en Puerto Rico, donde todos vamos por el mismo camino. Porque saben que pueden venir mucho dinero de muchas partes del mundo, muchas empresas, pero si no logramos que ese dinero se quede aquí en Puerto Rico, no vamos a tener un desarrollo sostenible, un desarrollo económico sostenible. O sea que eso nos toca a todos. Según datos provistos por el representante del Departamento de Desarrollo Económico, el sector de la manufactura local comprende el 50% de nuestra economía. Para Noticias 360, Axel Peña y Glorinel Soto Rodríguez.